Un programa especial, sencillamente especial, de otra manera no se puede llamar, porque tengo de invitado a una figura de las más admiradas de la música iberoamericana, yo diría que de la última década, nada más y nada menos que Diego El Cigala. Bienvenido, hermano. Bienvenido, muchísimas gracias. Yo amo mucho esta tierra, amo muchísimo a Dominicano, yo creo que el pueblo dominicano es maravilloso, me ha cogido sus brazos, me dio todo el cariño, todo su ser y aquí estoy, me siento gitano dominicanizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!